Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Hyundai que va a surcar los cielos de cara al año 2028 y bueno, el concepto de cabina de este vehículo EVTOL está diseñado a partir del aspecto de una mariposa y la cápsula voladora puede albergar hasta 5 ocupantes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los automóviles voladores se promocionaron como el futuro del transporte durante décadas y aunque una gran cantidad de compañías afirman haber descifrado el código sus esfuerzos nunca significaron más que unos pocos vehículos prototipos funcionales y bueno, la carrera para resolver el enigma de estos vehículos aéreos se intensificó durante los recientes años con nuevas compañías independientes y otras de renombre como Uber o Airbus que trataron de ganarla bueno, la automotriz multinacional surcoreana Hyundai también está interviniendo fuertemente en la industria naciente lanzando una filial con cuartel central en Estados Unidos llamada Supernal en noviembre del año 2021 para enfocarse en el llamado mercado de la movilidad aérea avanzada y bueno, ahora dicha empresa presentó su concepto de cabina de vehículo EVTOL en el reciente en el salón aeronáutico internacional de Famborough en Inglaterra mostrado cómo podría verse el compartimento pasajero dentro de su próximo transbordador aéreo dentro de la ciudad bueno, para la creación de su concepto de cabina EVTOL Supernal trabajó con los estudios de diseño del grupo Hyundai para que este particular vehículo tome influencia del mundo automotriz y bueno, la cápsula tiene capacidad para 5 ocupantes la estructura liviana está construida con fibra de carbono furjada y bueno, cada asiento ergonómicamente contorneado posee un centro de control posee un centro de control desplegable diseñado a partir de las consolas centrales que se encuentran dentro de sus vehículos bueno, cada pasajero posee un puerto de carga y un pequeño compartimento de almacenamiento las luces del techo imitan el techo corredizo de un coche y la iluminación se ajusta entre las distintas fases del vuelo y bueno, entrar y salir de este EVTOL es más fácil gracias a los asideros de las puertas y en los respaldos de este vehículo y bueno, Supernal también promociona la construcción sostenible del concepto EVTOL que posee materiales interiores como termoplástico reforzado con fibra de carbono reciclable cuero de origen vegetal, tejido de plástico reciclado y madera de origen responsable bueno, Supernal afirma que está en proceso de certificar este EVTOL para uso comercial en Estados Unidos de cara al año 2028 con planes para lanzar el vehículo volador en Europa poco tiempo después y bueno, aparte de eso la filial surcoreana del grupo, o sea la división centrada en la movilidad aérea regional se encuentra hoy en día en el proceso de crear un vehículo volador de tamaño medio impulsado con hidrógeno para servicios de transporte de carga y pasajeros entre ciudades sin embargo, no espera lanzarlo hasta la siguiente década, o sea 2030 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao